¿En qué estamos fallando la familia de Dios? ¿En qué estamos fallando la familia de Dios? Dios Pak Shimita, en el caso de la Reza, solamente verso 14, Proverbios 28, 14 Bienaventurado es el hombre que siempre teme a Dios Más el que endurece su corazón caerá en el mal Más el que endurece su corazón caerá en el infierno, en el Seúl ¿En qué estamos fallando la familia de Dios? ¿En qué estamos fallando? ¿En qué estamos fallando? ¿En qué estamos fallando? en desazca tu quita me cusca ya ya dios canis kami yo kawa wakunajah kankunapagnia upagnia upang big imata manakurkane kankunapagnia upang big imapitag pandalirkane wawas nyuka tchore ososikonajah kankunapagnia upang big imata manakupitag nyuka takawasata reko tchingisek En que he fallado mis hijos, mis hijas, dice esta noche el mensaje. Queridos hermanos, sin hijos, mis hijos, mis hijos, mis hijas, dice esta noche el mensaje de Dios. no cante me ya ya dios para que no paga pica no cante me falla tacharente riquete error tacharente culpable causante ya ya dios que tu cuida coscatapis manapagin familia completo dios ta servena brándica son gocuna sentias pa causante camta caspap manapanta sonente huisa caspas na huisa sonente ya ya dios para obra causa caspapis dios solo paga nis pa causante ok pane joven señorita profesional políticos queridos hermanos en que estamos fallando a dios en que estamos fallando piense usted en que estás fallando qual es su problema cual es su necesidades cual es su tentación cual es su brazo papito y porque no llegas a la iglesia porque no meditas la palabra de dios porque no preparas teológicamente amigos queridos hermanos hermanas tú fuiste una cantora fuiste una dedictora fuiste una sierva dios ahora 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 has dejado ese puesto has olvidado la casa de dios ahora preguntas a dios dice señor no bendice señor no me ayuda señor no me da nada has dejado atrás y dios dice mi hijo ven haremos cuenta dios soy tu padre dios soy tu asesor dios soy tu bendecidor levanta y dice esta noche camina conmigo bendito nombre jesús aleluya nia diácono tocuspa nia watakuna porispa parece dios es a xena cintercane parece dios manabende si acusca nacusca tajuercane kipaka kipaka niappish nercan nukayuim chamorganespa nia me kaitukuita ofrendane nia me kaitukuita nia me kaitukuita colaborane nukayuusca nauyak choyache mana tigra cincho mana bendicencho imamantat chuktu waukikuna kajotashande ciudad aspatashande wasi tashande pero dios nukayuimamantamalacharene suksisha ladoyas amerkane e chai nukashimi rimshkaka 15 dias tamidurarka ultimo taka hospital minkacharka hospital minkach minkacharka 6 mes tamimana trabajarkane ciudad ambato vikauza kushpa 6 mes taka jai tiempoga nisukrita nirrell tamana rekserkane jo 6 mes pika waukipane tuken 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 nukayuimishka tuken nukayatak perdonda mañana samurka nukayuimishka nukayuimishka hankuimishka 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 hemos dejado de congregar a la casa de dios oi rapidamente hemos dejado de congregar a la casa de dios libro proverbes capítulo 1 verso 29 porque odiaron el conocimiento y no escogieron el temor del señor chayka imatan isan etu aukiko dios yu etu kushka hawapi yati kushka hawapi aji kamta huarmi aji ilse tapusha aji yati wauke ladu yashka hankurishka seman ap shokote igles samyay koko seman ap shokote nkantako kis ap shokote teareko e chas la hawapi nukay dios karay nukay dios bendice mechon kuna pojang niko wase dito tacharek asbita tacharek karro tacharek profesional kuna suk teg pais pe chis krabisado tukushpa ecuador peps man wak shkata wak kongapo chay mu biah kuna perdona ichi man adiustaka nunk man agra de sin man apaginim aji wase tas hakispa aji kosa tas hakispa paip profes hakispa yajanguna wakiko panico chay lugal pika tian gacho cantana cena kai piscina tanaco y tian gacho yoyarek kuna hermanos queridos yaya diustaka are niskamantaka yakisamope problema samope wakisamope kuski isak me kutukurek a la casa de dios a cantar a reunir a la barra bendito salvador jesucristo en nuestras vidas queridos hermanos kurukul na utkatari chik kantay chik pati kuna kai kuto pagsik man tingkat chihu kus nats kambanya nikpik paip kusus shit paip pang nitat paip katsund paip awilitan tanda na kusam pastor kantito kunits nyo kami kai kisa kaman samur kani huwag lawan yus kamant pastor kai minyuka samur kantanam podene mana podene mana nikpik kate risa dame samur sayarin riko sila kuchu kate kato koshis kate y hay adiós para escuchar y es para cantar acá tú que manta y hace acto bendición me chai menú con chico obra chai menester o papitos ama preocupa y chuca y pacha me causan nada si no cama alma te preocupa y cama que espíritu preocupa y mamacacha gringue arica y pica gordo niu kakane nacho guapo chacane hace chumpa chorado pastor alejandro poro come chau la fan ciudad ambato está gordote y la mamá que peso tendrá espiritualmente elático ritubado en cuanto a la iglesia se pongo que chai caipi conanatota grasa de maquete manacachai con la xamuja caipa y tothaca y más manacoltov samongue yachemo mesurkane panico canto samongim vodka y matadu inge kaisa pitumikane posa kona tananakuita chari kankiche kona kamana xamuja kankiche Y el pastor es que nos damos a preguntar, los pasos de los pasos se despedirán, y se no se despedirán. Buenas noches. ¿Qué es el pastor? ¿Qué es el pastor? ¿Qué es el pastor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bien creyéndolo, pero está bien. muchos son llamados pocos escogidos muchos congregarán en la iglesia y pocos irán con el Señor a la presencia del Padre bendito nombre de Jesús el Padre La Iglesia está en la iglesia. Si yo estoy en tu trabajo. porque con goringa más la coda guacán de pasto locales pastores más la cota tu wiki chetas más la coda ayunan que casará chisa neocachos y si pastor papito como dirijo a más nata guys o co te la pere con 50 centavos tan down me ya botar cola un chamón y jasquipe pastores necesitan de jasquímico que para que ya está comprado la conciencia el Padre no se llama el Padre no se llama el Padre no me llama la Iglesia de Evangelio el pastor 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 hermanos, queridos, amados, papitos bendito nombre jesús 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 no habore nada sinótenos Si Cristo lleva Hay que preparar Para estar en la presencia de Dios queridos hermanos Fuerte aplauso hermanos ¿En qué estoy pasando? Congregarse es perseverarse Unámenes juntos Caminar y comunión ¿Por qué no está permitido para predicar? ¿Por qué no está permitido? Para predicar Si usted quiere Siente atrás Sé que estás invitado Yo no invité Yo soy pastor local Siente atrás Contento ¿Qué pasó de acá? ¿Verdad? A las 10 de la noche de calle Pastor Alejandrito ¿Dónde estás? En la casa mi hermano ¿Qué pasó? Buenas noches Perdóneme pastor Ahorita parece Voy a ir al hospital Mejor ¿Qué pasó? Ah Yo no sé Oye a Dios Está sano No se preocupe Pero me duele Algo ha de doler Algo ha de tener Algo haya dicho Algo haya pensado Arrepiéntate del canino Algo ha de tener Guadirme de Macbib Guadirme de Macbib Yaya mamas Papitos Levántate Camínate Vamos con Jesucristo A la presencia de Dios Aleluya Huya con Gichicho Huya con Gichicho Congregarse es Habitarte juntos Libro Salmo 133 Uno Mirad cuan bueno Y cuan delicioso es Habitar los hermanos Juntos en armonía Bendito nombre de Jesús Fuerte aplauso ¿En qué estás fallando Querido hermano? ¿En qué estás fallando Querida sierva? Esta noche diga Señor Este problema tengo Esta necesidad tengo Este fracaso tengo Esta tentación tengo Señor Quiero arreglarte contigo Dios está dispuesto Para dar vida Para cambiar Para transformar Bendito nombre de Jesús Aleluya Los cristianos Estamos viviendo Inconversos ¿Qué habéis tentado? ¿Qué habéis? Iglesia Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bendito nombre de Jesús. Buenas noches. Gracias. 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 Pastor Alejandro, te invito para tal evento. Vamos a posicionar estas autoridades. Gracias. 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 Buenas tardes. que gran fiesta, no? no? Bonita la gracia, no? Paso. Pastor Alejandro, donde estaba? Donde estaba? Adrumpirajo. Estaba sentado? Y me dios mirando, y por que viene acá? Es que estaba, hermano pastor para no perders y puestito y para que mediad chavajito estoy aquí sentado. Pero váyase papito! antes que diga nada! Váyase! Cogacaro! Lakim! Si... Tú también te caes uno por uno Pastor Perdone nomás Yo no sé por qué fuiste allá Esto casi pasé Y nunca voy a volver a hacer Gracias a Dios Y hay absimit Y hay autoridad Bendito el nombre de Dios Dios ocupó ese lugar Papitos ¡Guau! ¡Qué espales! ¡Gracias! 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 de mi padre, dice la Biblia, queridos hermanos para que voy a aceptar la Biblia hace joven soy así que prepárate la Biblia dice esto voy a indicar el texto bíblico a mi me gusta hablar con textos bíblicos, claridad lo que dice la Biblia, nada más romanos voy a indicarme a la Biblia escúcheme, romanos capítulo 14 alguien tiene señales verso 11 que dice porque escrito está vivo yo dice el Señor que ante mi se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios de manera que cada uno de ustedes cada uno de nosotros dará a Dios cuenta cuenta así que viviste 45 años de los 45 años va a dar cuenta viviste 25 años de los 25 años va a dar cuenta 65 años viviste de los 65 años usted va a dar cuenta de la Dios esto, esto, esto dice esto dice la Biblia la Biblia de la Biblia Tercero, no debemos descuidar nuestras relaciones matrimoniales. Primero de los Corintios, capítulo 7, versos 32 a 34. El casado se preocupa de las cosas de este mundo, de cómo agradar a su esposa. El casado se preocupa de las cosas de este mundo. Gracias, Señor. Estoy viviendo con mi esposa. Gracias con mi esposa. Estoy viviendo, durmiendo juntos. Es una bendición de Dios. Gracias. 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 Ada. pastor. pastor. hijos. ¿qué hace? buenos días, pastor. que tremenda café. con pan, ¿no? Manas y mancona. ¿Qué fue? ¿Café de hierbitas o chocolate? Guarme, Janén. Pastor, perdone nomás. ¿Y qué estaba haciendo usted, mi hijita? Aquí estaba. Yo no sabía que nadie estaba mirando, pero usted ha estado siguiendo a nosotros. ¿Y cómo sabe que estaba siguiendo a usted? No sé. Ahorita me vas calladita si no te llamo a tu marido. Yo se conozco quién es tu marido. Mi hijito, vaya, lárguese a tu trabajar, a tu cooperativa. Tarde me llamas a las seis de la tarde para hacer cuentas contigo. ¿Tienes que hacer? ¿Tienes que hacer? ¿Ele se ha picado, papitos? ¿Ele se ha picado? ¿En qué estamos pasando? No, no, no. No, no, no. Los hijos rebeldes a nuestros padres. Jóvenes, don San, buenas noches. Jóvenes profesionales. Proverbios 23, 22. Escucha a tu padre que te engendró y no desprecies a tu madre. Cuando hemejizca. Papito, mijito, termino con esto. Jóvenes, señoritas. Yaya tachare, mamá tachare, suedro tachare, suedro tachare. ¿No era ni o cacho ni? ¿Cacho? ¿O no era ni? Cacho. Porque está por una carne cada cultura diferente. Hermanas queridas. Conasena, conasena, tota, caño, caña, caña. Bien, ya querido, carcan. Oye, chichi. Bien, con, tocurido. Bien caído, carcan, ñoca. Conasena, tota. Tan coning, chichi. Y mamá, a un pastor caído, tu curcán. y mató culpazo más que una etapa y con que chica y ors niuca mamita suegra me de noventa y cuatro años con la llena tuta a las cuatro y media de la tarde dios por presencia mujer noventa y cuatro años viudita de cuarenta y tres años dios por presencia samarico con la llena tuta de cadercane papito dios niuca mamita suegra de tu cuita ampechiscane clínicas pacariscane todo hecho pañales está último paisa marina martes tuta a las seis de la tarde siete de la noche culto baja nueve media de la noche último pañales paquete gracias señor noventa niuca mamita con la llena panita aga chica yate isa mamita isa nia chazla do pecan yuca la casa niuca la casa niuca 21,21,21,20,21,21 would have come back. Ahora vamos a decirlo. para que veniste donde mi abuelita y porque mi hija si abuelita ya murió es que usted cuando oras todos los enfermos mueren y porque tú has orado la abuelita muerto yo lloré, yo oré, yo abracé después de 20 minutos cuando yo acabé de orar se fue a la presencia de Dios para que oraste 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 que oraste la vida Cuidate, posate, ayudate, amasakite, imalame canta uiñachirca, imalame servirca, imalame cararca, chay mamita gapanicos, paipo faldita chua kisham, cammo chula chirca, chalina ta curca, arets tuqui ta curca, paikamana aji churgacho, paipo micunita sa kishpame, apos chamurca, cammo carangapa. Barones, cuyeichi, cammo yaya, cammo mamma, chaymi, canga, jato, bendición de causanje, porque el biblianeme, honra a tu padre y a tu madre, esto es bueno, esto es agradable, porque vivirás largos días en la planeta tierra, bendito el nombre de Jesús. No hagas llorar. Yo ya voy a quedar mayor a la piso. Niúka, chua guna, wakka chik pika, toque me de caimento, chanjig. Oyei, chik. Maii, ha guna, experimentado, me kankichin, yuka te ajibida pide. Niúka, kona, jamé, experimenta, koni, yajit, yuva guna, ko sepa. Eskijame, te ariñ, chik. Oyei, chik. Eskijame, te ariñ, chik. es que ya mi wakanchi es que platito de mi hapinchik es que platito de mi conch wawakuna manasamu pika manasamu choyarika manasamu choyacune tandita pstiakunzami frutita pstiakunzami dios bendiciu kuska pstiakunzami es que ya ganato kuchinchic chayitami kuspaka wasepongo wisamu ipucsina wasepongo wiaipucsina wawakuna rikore suwawa samukpika manasamu choyarika manasamu choyarika manasamu choyarika choyarika ayyukamikituza nyukakatsuza nyukanyitunitaza samunganispa makzito paskuspa 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 choyarika wanyukzapime nyukayaya nyukamamanispa ingrato kusayipi 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 wanyukkua sapika dios kusayipi 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 los profesionales los profesionales ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!